El momento es hoy. No lo pierdas. No lo dejes pasar. El momento es hoy. El momento es hoy. No lo pierdas. No lo dejes pasar. El momento es hoy. El momento es hoy. No lo pierdas. El momento es hoy. No lo dejes pasar. El momento es hoy. No lo pierdas. No lo dejes pasar El momento es hoy El momento es hoy No lo pierdas No lo dejes pasar El momento es hoy